¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 Un pueblo lleno de encanto Con su gente solidaria Con su arte demostrado Con esa Semana Santa Con esa Semana Santa Y esa Pascua de Moro En Cacabuey he nacido Y orgullosa yo me siento De aves nació en una tierra de arte y temperamento En Carcahuay he nacido y gritó a los cuatro vientos Que por muchos años que tenga siempre cantaré a mi tierra Siempre cantaré a mi pueblo Gracias